chavales mira esto hoy os doy otro vídeo para youtube queremos salir no lo vamos a pasar bien estoy nervioso porque va a venir otro grupo de chavales no es si van a venir más para venir menos que pasa que no voy a llamar a la policía voy a llamar a la policía tú que son piedras chavales que son piedras corre 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 pero que tienen piedras tío pero que hacemos podemos hacer una especie de pacto o algo para que nos dejes en paz por favor no podéis parar tío que somos personas que estamos aquí viviendo no voy a hablar con todos los vas a decir tú a todos no quedaos ahí ya está pues si ya tú se lo cuentas luego y fuera así que ya está todo solucionado vale ya está todo solucionado vale ah no pero hay fuera para 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 ahora paraoy ahora para ah ya esta, ya esta, ya esta por favor, parad, para que dice? no cogele, que no suban, que no suban tio que no suban tio chavalis que atreves? que atreves? tu fuera de aqui, fuera de aqui hacia piscina? ya esta, ah, 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 ah que he hecho? se han colado, mio! se han colado no, 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 no que haces? no, no No, no, no 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 Chicos Chicos Pero como los paro Pero que hago, que puedo hacer Ya esta Metios para adentro Por favor, metios para adentro Si quieres, hablamos dentro Por favor, no hagais esto, tío, por favor Que no queremos Tío, que hacemos, Javi Me esta doliendo la cabeza, ya Me esta doliendo la cabeza, ya No, no, no Venga, ya esta, salte, por favor Salte, salte, venga Te perdonamos Pero que hacen, rompiendo cosas Parar ya, parar ya Pero parar ya, chavales No, vale, parar ya Eh, que paréis, ya No, no No, no Te has hecho daño, te has hecho daño Te has hecho daño, tío, ves, es que mirad lo que hacéis, tío Cristian, bro, llama su primo, llama su primo Pero que yo no he hecho nada, esta bien, tío, esta bien Escucha, que a mi venía por mi, tío, que ha sido un actor reflejo, de verdad Está bien Escucha, dale hielo a algo, dale hielo a algo, tú Que se ha caído el suelo por atrás, tío, que yo no he sido No tenemos hielos, no tenemos hielos Te voy a denunciar, te voy a denunciar por lo que ha hecho, eh Te voy a denunciar, te voy a denunciar por lo que ha hecho, eh Te voy a denunciar, eh Por favor, que hagas sin querer, tío, que yo, que yo... No, te voy a denunciar Que te enseño la grabación, ahora mismo Que ahí venía por mí Ya está, ya está, por favor, parad ya Ya está, tío, por favor Pero que denunciar, tío Pero si está la grabación, que te has caído ¿Qué hace? Tío, ya está, parad ya Parad ya, tío Venga, por favor, ya ¿Qué pasa, eh? Ya está, ya está, ya está ¿Estás bien, tío? Te voy a denunciar Te voy a denunciar, tío Ya está Hermano En menudo lío te vas a meter como te denuncien De verdad, que son chavales Pero que no me vaya a meter en ningún lío Porque lo tengo todo grabado, tío Lo tengo todo grabado Pero... ¿Cómo vas a llevar eso a la policía? ¿Tienes tonto? Que se salen por acá, casi, en el suelo ¿Te lo he visto yo? Hermano, le has empujado Le has empujado Yo voy a cortar, voy a cortar por aquí Chavales, 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 eh Chavales, chavales Sí, sí, te escucho, te escucho Oye, soy el padre del niño al castigado ¿Qué? Sujeto, sujeto, sujeto Eh, el que... ¿Cómo, cómo? Que ha venido llorando Que ha venido... Que la has tirado y que le has hecho daño Que no, pero que... Que... Pero que ya se lo dije al chaval Pero que vino él a por mí Corriendo Y yo sin querer por la parte y se cayó para atrás Pero que no Eso no es lo que me ha contado a mí, eh Oye, te tengo vigilado, eh Te lo revives Voy a ir a por ti Voy a ir a por ti ¿Pero que dices de venir a por mí? Que dices de amenazas? Sí, 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 sí Voy a ir a por ti Porque le has hecho daño a mi hijo Y eso no lo voy a consentir Pero que... Pero escúchame, pero que ha sido él Que... Que ir directamente a por ti Porque sé dónde vives Pero que te enseñó el vídeo perfectamente Que... Pero que te enseñó el vídeo perfectamente ¿Qué? ¿Qué vídeo? ¿Qué dices? Pero mira, escúchame Yo soy un youtuber, ¿vale? Y grabo toda mi vida Entonces pues yo... Esa parte cuando se colaron los chavales Porque se colaron en mi casa Tu hijo se coló en mi casa Pues yo todo lo grabé por su seguridad Y por la mía, ¿vale? Entonces todo lo tengo grabado Eso... Eso no lo tengo yo en mi conocimiento Mi hijo dice que le has agredido Que le has agredido al suelo ¿Tú pero que dice que le has agredido? Que le has agredido a la cabeza 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 Escucha, mira, te paso los vídeos si quieres Donde perfectamente se... No, 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 que no quiero ver vídeos ni... Vale, pues nada, tío Es que... Es que... Es que... A ver, escúchame Si no, no... Vale, me... Mira, soy un compañero de Alex, ¿vale? Yo vi lo que pasó aquí Y lo que vi es que esos chicos Todos sus amigos Todos los amigos de tu hijo Se colaron aquí en casa No sé quién es tu hijo Pero que nos tiró hasta piedras Que tu hijo nos tiró piedras Que tu hijo nos tiró piedras y todo ¿Cómo va a tirar piedras? Que sí, que lo tengo todo grabado Mi hijo es... Es una bellísima persona Y cómo vino a casa Vale, llame los necios Que la vista ha agredido Pero ya, claro Usted puede ver a su hijo de esa forma Pero las cosas como son Si quiere le enseñamos Si no se cree que su hijo hizo eso No tenemos problema En enseñarle los vídeos Claro O sea, que encima grabando a menores Pero que grabando Que estoy grabando en mi casa Mi propia casa Si vienen unos niños mal tiras A nuestra casa Tiran piedras, tronco de ellas Que te p***o puente, tío Mira, tronco Huella y espalda ahora mismo No, no, escúchame Mira, no, mira Te voy a pasar... Tengo tu número, ¿vale? Me voy a pasar y te voy a pasar los vídeos Y ahora lo ves, ¿vale? Venga, vale Venga, venga Te ganas la oportunidad de tu vida Te ganas la oportunidad de tu vida Te ganas la oportunidad de tu vida Espero que te verras Y me lo demuestre Hostia Te has cagado ¿Y cómo ha conseguido tu número? ¿Cómo ha conseguido tu número de ese pavo? No lo sé De cualquier forma Algún vecino, algún vecino a lo mejor Que tendrá mismo nuestro número Claro, sí Pero... Hostia, puta tío Es el padre del chaval que pegó Es el padre del chaval al que yo empuje Vas a tener aquí el clip ¿Qué? 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 ¿Te has hecho daño? ¿Te has hecho daño? Como estáis viendo Le aparté Simplemente le aparté Y ya se cayó el para atrás ¿Pero qué vamos a hacer en esa situación? Aparte de apartar Yo no podía hacer otra cosa ¿Qué hago? ¿Que se me tirara encima de a mí a pegarme o algo? Ese tío como un futbolista tío Como un... Tío pero que... Y el tío este... Y el pavo el padre está más loco todavía diciéndome Pero tío esto que... La oportunidad de tu vida le dice La oportunidad de tu vida le dice No, no, le voy a pasar ahora mismo todos los vídeos Le voy a pasar todos los vídeos Y es que lo va a ver el mismo El mismo lo va a ver Sí ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en un juicio? ¿Qué es lo que pasaría? Porque es que yo salgo ahora en nuestra casa Y eso le está haciendo todo esto Pero son niños Son niños Es que no puedo... Tío que es su hijo Y creerá a su hijo Y yo que sé No lo entiendo tío No lo entiendo Pues nada Yo estoy flipando Pero flipando No si yo también tío Me parece súper fuerte Le voy a pasar... Antes de que venga a casa Lo que voy a hacer es pasarle ahora mismo Que lo tengo en el ordenador Me voy a pasar al móvil Todos los vídeos y todas las cosas Que imagínate que ahora... Que vea como es su hijo tío Que vea como es No, sí, sí, sí Lo voy a hacer ahora mismo vamos Perdón por haberme puesto así En plan que le he dicho Que si malcria a su hijo no sé qué Tío a ver Tener cuidado porque Joder que este tío es capaz de venir aquí de verdad Venga, hombre Es que manda huevos tío Es que estos niños nos están dando tantos problemas ya Es que yo no puedo seguir así tío Le voy a pasar los vídeos Y espero que entre en razón Y que es que lo va a ver con sus propios ojos De que no lo hice a mala Simplemente aparte a su hijo Y su hijo como que se cayó para atrás y se dio en la cabeza Pero es que tampoco se hizo daño No lo entiendo, no lo entiendo Cuando me conteste pues se lo enseño Chavales, espero que no me contesta Que me ha dejado el leído Que también te olvides Que me ha dejado el leído, tío Que es menor, que es menor Que además yo Estás jodido O sea, sinceramente Yo lo vi y se dio con la cabeza en el suelo No me rayes, Javi, no me rayes Bueno, le he pasado todos los vídeos Le he pasado, no solo ese vídeo Le he pasado todos los vídeos En los que él hace cosas malas aquí en casa Y me ha dejado el leído Llevo una hora Porque le pegas ¿Le has pasado el que le pegas? Sí, pero que lleve una hora tío Que me ha dejado el leído ¿Le has pasado también cuando le dio a este lado? Que le he pasado todo Eh, yo me estoy rayando chicos Y vosotros no me estáis ayudando nada Y creo que lo que voy a hacer es Eh, ya que tengo que ir luego a casa de mis padres Pues se lo voy a decir a mis padres todo Y a ver que opinan ellos Le voy a enseñar también el vídeo a ellos Y a ver ellos que opinan Con tu padre no tienes que hablar Con quien tienes que hablar ahora es con un abogado Cuando vaya a casa de mis padres Pues volveré a grabarlo Y reaccionarán ellos al golpe Al empujón o la caída O como se pueda llamar eso Y a ver ellos que me dicen ¿Qué pasa? ¿Os creáis que era mentira, no? Pues sí, estoy ya con mis padres ¿Qué tal? ¿Saludar? Me pongo la mascarilla Pues básicamente Porque he viajado muchísimo He conocido a muchísima gente Y pues por si acaso Me pongo la mascarilla Y respeto la distancia de seguridad, ¿vale? Que eso es lo que tenéis que hacer todo el mundo chicos Respetar la distancia de seguridad Cuando veáis que hayáis estado con muchísima gente Pues por si acaso Por si acaso Pues mira, mejor prevenir que curar, ¿no? Familia Ya sé que habéis visto mis últimos vídeos Y estáis un poco hasta las narices igual que yo De todo este tema de los suscriptores Y os voy a enseñar un vídeo, ¿vale? Que no os lo he dicho antes Pero os lo enseño ahora mismo Le tenéis que, espérate Le tenéis que dar, este es Le tenéis que dar al play ¿Vale? Ir viéndolo Y me decís Si es motivo de denuncia Si yo me he pasado Si lo he hecho mal Por favor decírmelo Esto es una chorrada Esto es una chorrada Esto es una chorrada ¿Y por eso? Por eso Básicamente me vino el chaval Yo le empuje Le empuje no Le aparte Y pues se cayó por atrás Se dio un poco Menos mal Si Una vez con eso Placa, placa No hombre Placa, placa No, pero A ver, vosotros que pensáis Yo creo que no pasa nada No pasa nada Es que el padre este Está tú cabreado diciendo que va a venir a mi casa ahora No, no, no No es para tanto Es que si acaso te denunciaran Con eso le vale Que vale Es una chorrada Es una chorrada Tú no te preocupes Ni te rayes por esas cosas Pues nada, menos mal Ya me quedo más tranquilo Tenía que Te voy a comprar un móvil nuevo Toma Ahí va un móvil nuevo Ya ves, para grabar los tiktoks Mira qué móvil más chulo Bueno, pues muchas gracias familia Voy a volver a casa Y espero que no vengan más estos chavales a molestarnos Mira macho, perdóname Acabo de ver los vídeos Y estoy un poco avergonzado Es que se me ha nublado un poco Sabes cómo son las cosas con los hijos No sé si lo sabrás Pero... Sí, sí, pero que ya está todo bien Está todo bien ya O sea, ya que lo has visto Sí, está bien, está bien He visto los vídeos Lleva razón Lleva razón Hay un teatro del cojón Y esto casi se me va de las manos, macho Sí, sí No te preocupes Que yo ahora le voy a besar una buena reprimenda Vale Está apuntado A la policía A la guardia civil Va a ir a buscarte, vamos Porque... No joder, no joder Pero una vez que me han mandado las pruebas Pero si es que claro, yo por eso grabo todo Yo por eso grabo todo Por mi seguridad Y sobre todo por la de los chavales Exactamente Claro Te pido perdón Nada, nada Por mis modales Y lo siento mucho, amigo Lo siento mucho Nada, nada, por eso A ver si... Lo único que pido es que no vuelva otra vez tu hijo a casa molestando Es que le voy a atar a la pata de la cama Y este... este se va a acordar de ella Vale, vale Pues menos mal, porque de verdad que llevo... Llevo un día, mira, que le he enseñado... Le he enseñado el vídeo hasta a mis padres Para que ellos vean y me digan si de verdad en el vídeo he hecho yo algo malo y tal Porque es que me he rayado muchísimo, de verdad Llevo todo el día rayadísimo Encima no me... No me contestabas, o sea, estabas en línea, me lo lees y no me contestabas Y yo, pero... ¿Por qué? Y me raya mucho Pero bueno, menos mal que ha salido bien Son unos teatreros Sí, sí, son unos teatreros Y llevas razón Pues... Ya está Mucho cuento, mucho cuento Venga, con mucha gracia Adiós, amable Adiós, adiós Ya está todo solucionado Menos mal llevo todo el día sin parar de preguntar a la gente Si de verdad lo hice yo mal Si de verdad le empuje a traición Madre mía de mi vida La de problemas que nos están dando estos chicos Es que es surrealista, ¿sabes? Yo, de todas formas, no me voy a creer nada de que le va a castigar Le va a regañar ni nada Porque el otro chaval... Hablamos con sus padres de todo lo que hacía Le enseñamos un montón de grabaciones a otros padres de otro chaval Y al día siguiente vino con 200 amigos O sea, que es que ya no me creo nada de nada Así que nada chicos, este vídeo ha sido una completa locura De verdad, o sea, es que ha sido una locura He tenido más estrés que en toda mi vida Y nada chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo Y también esperemos que no vuelvan a aparecer estos chavales Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!